En las noches de luna y claver, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María. Al querer de un ándaluz, María es la alegría y es la agonía que tiene el sol. Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango, la fue enrejando, le trastornó el corazón. Y en las playas de islas, se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas. Donde bebe el viño amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado porque me faltan sus ojos, falo porque me faltan sus ojos, falo porque me falta su boca, falo porque se fue por el río, falo porque se fue por la sombra. Dicen que fue el tequielo de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando, pa'l langostino se fue. Y en la sombra del río, un disparo sonó, y de aquel sufrimiento, nació el lamento de esta canción. María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas. Donde bebe el viño amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado porque me faltan sus ojos, falo porque me faltan sus ojos, falo porque me falta su boca, falo porque se fue por el río, falo porque se fue por la sombra. Hoy me faltan sus ojos, falo porque se fue por el río, falo porque se fue por el río, que se fue por el río, falo porque se fue por el río.